Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Que ya es el último vídeo. Bueno, por eso lo hicimos diferente. Bien, ya ustedes ya están grandes, ya se van a la primaria, entonces hay cuatro cosas muy importantes que deben de saber ahora que se van. Sumas, restas, escritura y lectura. Esas cuatro. Les voy a dar unas recomendaciones para que sigan trabajando en casita y lleguen súper listos a primero de primaria, ¿ok? Bueno, una de las cosas importantes en matemáticas, bueno, ustedes ya saben, las regletas, los números y las figuras geométricas. Bien, las sumas siempre tienen que saber cuándo es una suma. Una suma es cuando ponemos y una resta cuando quitamos. Por ejemplo, aquí tenemos unos globos. Si es suma, vamos a poner más globos. Entonces ponemos más, ¿ok? Eso es más globos. Pero, ¿qué será resta? Ah, bueno, resta es cuando quitamos globos. Si quitamos los globos, entonces eso es una resta, ¿ok? Siempre suma va a ser poner y resta quitar. ¿Ok, chicos? Bueno, ahora nos vamos a lo que es la escritura. Ustedes, las letras nuevas que empezamos a ver fueron las compuestas. Van a seguir viendo muchas más en su libro. Y los mamá y papá nos van a apoyar cómo se pronuncian, ¿ok? Como la que vimos de la clú, la brú, la... ¿cuál otra vimos? Blú. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algo muy divertido para que no se aburran y papá y mamá están ocupados, no nos pueden hacer un dictado. Van a tomar un cuaderno, el cuaderno que ustedes quieran, de los que se llevaron a casita, y vamos a hacer un diario. ¿Qué será un diario? Ah, bueno, pues un diario es escribir lo que hacemos en el día. Por ejemplo, en la mañana, ¿qué desayuné? Entonces voy a poner en mi diario. Hoy desayuné huevo. ¿Ok? Luego, ¿qué comí? Ah, hoy comí sopa. Hoy comí sopa. ¿Qué más hiciste el día de hoy? Ah, jugué con mi pelota. Jugué con mi pelota. Entonces, en un diario con mi pelota, con mi hermano, con mi perrito, lo que ustedes hagan en el día, lo van a ir escribiendo. Y esa es su manera de practicar la escritura. ¿Qué les parece? Y ya no ponemos a papá y a mamá a dictarnos. Mejor nos ponemos a escribir lo que hicimos el día de hoy. Y papá o mamá no los va a corregir. ¿Vale? Ahora, la siguiente y la última. Lectura. Esta es muy importante, chicos. Tienen que leer todos los días. Un ratito chiquito, si quieren. Diez minutos. Escogen el cuento que tengan en casa, el que más les guste, y con ese se ponen a leer. ¿Vale? Diez minutos. Si quieren leer más, pueden leer más. Ya en la tarde o en la noche que ya se van a acostar, leen un ratito y ya se duermen. Esas son las recomendaciones que yo les puedo dar para que se vayan a la primaria muy bien preparados. ¿Ok, chicos? Pues les deseo lo mejor en primaria. Que les vaya súper bien. Les mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos pronto. Bye.